Un saludo muy especial de fin de año y de mis mejores deseos para el 2014 a todos los colombianos sin excepción, pero en particular un saludo afectuoso, un abrazo cariñoso y solidario a las gentes del agro. Enviarles además un caluroso y afectuoso saludo navideño. Que estos días sean propicios para la integración familiar, para el acompañamiento sano, para además poder tener una convivencia entre todos los que nos rodean, que sea un mensaje extensivo a todos los habitantes de esta querida patria. Que el 2014 constituya un año lleno de bienestar, de oportunidades, donde se materialicen los sueños familiares y podamos contribuir, ojalá a todos, a hacer de Colombia un mejor país en paz, que es la gran esperanza y anhelo de los colombianos. Que con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nazca también la fe, la esperanza, que tengamos en cada uno de nuestros hogares una Navidad próspera, en familia, recordando la moral, los valores, la ética de nuestra sociedad por tradición colombiana. Enazca también la esperanza, la ilusión de que tengamos un gran año 2014.